Está dentro de los destinos preferidos de los turistas nacionales. De obligada visita para quienes llegan a Cienfuegos, el nicho se convierte en un espacio ideal para el turismo de naturaleza. Su reapertura será próximamente. Después del nicho está bastante tiempo cerrado debido a la afectación que hemos tenido por el COVID-19. Nos encontramos en estos momentos implementando protocolos para una nueva normalidad donde se garantiza la seguridad de nuestros clientes, trabajadores y colaboradores. Donde es de obligatorio conocimiento de estos protocolos para tanto trabajadores como visitantes a nuestra instalación. Estamos ya listos para la apertura que será próximamente. Con capacidad reducida para el paseo por el sendero, el nicho es hoy un área que reajusta sus horarios de visita y mantiene una forma de pago acorde a los turistas nacionales. El nicho cuando apertura los servicios lo va a hacer en moneda nacional. Y bueno, esperamos recibir en el nicho la mayor cantidad de clientes, tanto nacionales como internacionales, que bueno, ya nos estamos preparando para esto. Resta cumplir las exigencias para este tipo de turismo. Un área de excelencia y disfrute natural que próximamente iniciará sus operaciones. Guillermo Martínez López, Notisur. ¡Gracias! ¡Gracias!